Hola amigos, mi nombre es Arnulfo Domínguez, uno de los integrantes del Dueto Sentimiento Oaxaqueño. Vamos a hacer un pequeño video, tenemos información y un pequeño tutorial de hacer un tapabocas o cubrebocas, como lo conozcan. Muy sencillo, fácil, económico, que en estos días es algo muy esencial para cada uno de nosotros que andamos por necesidad en la calle, por ir a trabajar. Y este, vamos a comenzar. ¿Qué pasa aquí? Una de las managers. Para que te vean, ¿qué es lo que nos vas a mostrar esta noche? Discúlpenme que vengo griñuda, porque no hay salón de bellezas abierto. Exactamente, yo también, mira. Bueno, soy una de las managers de un integrante del Dueto Sentimiento, mejor conocido como el Novillo. Soy manager del Novillo, aparte hay otra manager, manager del Frijolito. Bueno, este, como todos sabemos, hemos visto las noticias, este viernes ya es mandatorio que todos usemos cubrebocas, ¿verdad? Tapabocas. Exactamente, tapabocas, cubrebocas, como todo, como uno lo conozca. Y bueno, yo tengo información importante que darles, que compartirles, y este viene del Departamento de Salud Pública. Entonces, nos han dado información de cómo hacer nosotros nuestros propios tapabocas. Sí. Y algo muy simple, y la verdad, Salato, este, Novillo y yo estábamos viendo, y probando, y haciendo, y si él puede hacerlo, todos lo podemos hacer. Claro, sí, si nosotros podemos, también ellos pueden, ustedes pueden. Yo le digo, sí, él lo puede hacer porque es hombre, no se necesita coser, no se necesita aguja, no se necesita máquina, no se necesita ni tijera, ¿verdad? O sea, al menos que quieran ser creativos, pues podrían usar, este, tijeras y otras cositas como el hilo y cosas así, ¿no? Pero bueno, eso ahorita les explicamos. Bueno, y una de las cosas que recomienda la salud pública es usar, este, como bandana. Pañuelos. Scarf. Ah, este, bufandas. O cualquier algodón que sea como de, perdón, cualquier tipo de tela que sea de algodón o también puede ser de silk. Es de seda. Una simple playera, una simple blusa que sea de seda, de algodón. Estas son recomendaciones del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles. Correcto. Y entonces, por eso lo estoy compartiendo, porque nos, nos, ahora sí que nosotros ya vamos a empezar a usar. Era antes voluntario, pero ahora ya es mandatorio, porque si no nos van a multar. Ya empezando este viernes, ¿verdad? Entonces, pueden usar también como suéteres o inclusive hasta toalla. Pueden usar ese tipo de tela. De material. De material o tela. Sí, sí. Bueno, les vamos a empezar a decir cómo. Viene lo bueno. Muy simple. Muy sencillo. Muy económico. Cuando aquí, este, la madre me dijo, dije, ¿a poco será tan sencillo? Y me lo mostró y claro. Y sí, vamos a compartirlo con nuestras amistades y con todos los que estén en las redes sociales. Porque realmente esto es algo muy, muy simple de hacer. ¿Ok? Empezamos con lo bueno. Sí, empezamos a ver este. Ok. A ver. Lo más sencillo. Se ocupa. Y qué bueno que íbamos a las quermeses, porque esto me lo regalaron en una quermes. Y es 100% algodón, como ven aquí. Y que este es un pañuelo. Y es un pañuelo. Ok. Me dieron a mí uno y le dieron una novillo en una quermes que fuimos, y no recuerdo cuál quermes. Pero muchas gracias a los que regalan allá en las quermeses. Y lo tuve guardado. Y yo dije, algún día lo voy a usar para una ocasión especial. Y llegó ese día. Llegó ese día. Gracias. Porque se van a agotar en las tiendas. Sí. Ya no vas a encontrar. Se está agotando las... Sí, los tapabocas. Las tapabocas. Y aparte, suben de precio. No, y aparte, lo he visto que lo han dado a 15 dólares. Creo que lo más barato, 5 dólares. Lo que está hecho en tela. Sí, sí, sí. Entonces, en tela, dicen que no recomiendan mucho. Porque creo que es como el 50% que te protege. Pero, con esto, entonces depende de qué tan delgado sea, ¿verdad? Entonces, esto se va a hacer así. Y déjame aclarar que estos los vuelves a lavar. Y los desechables, pues lógico. Los usas un día y a la basura porque ya no se pueden usar. Y estos los lavas. Estos se pueden lavar. Y te ahorras. Son reusables. Reusables, correcto. Y puedes hacer varios. O sea, puedes hacer uno por cada día y volverlos a lavar y a usarlos. Y del color que tú quieras. Si quieres rosita para la mujer, quieres negro para el hombre, rojo el que tú quieras. Adelante, a ver, muéstranos. Muéstranos qué tan sencillo es. Bueno, igual, no coser, no tijeras. Muy simple, muy económico. Y seguro lo tienes en la casa, como yo lo tengo aquí ahorita. No tuve que ir a comprarlo, ¿verdad? Lo doblas. Ok. Una vez. Dos veces. Tres veces. Este me alcanzó a hablar tres veces. Tres veces. Y es como tan grueso que lo quieras, ¿verdad? Pero bueno, también dependiendo de tu cara, ¿no? Pero tres veces.